Llave de Almíbar Amazona de mis amores, mirada férrea, piel dorada, rayas blancas, apacible dama, quiero desentrañar a besos tus misterios. Guerrera de mis amores, eres la clave de mi poesía, la fluidez de mi prosa, las notas agudas y graves de mi música. Llave de Almíbar, combinación dorada, chapa de versos escarlatas. Llave de Almíbar, combinación dorada, rayas blancas, apacible dama,